Hola chicos, este, hoy vamos a grabar, digo, hoy vamos a lavar mi moto Ay, 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 ¿por qué se me sucio? Bueno chicos, ya vamos a lavar, ¿por qué se me sucio? Ni idea A ver, ¿quién? ¿Por qué se me sucio? ¿Con lodo o con vaca? Con vaca huerta Nadie sabe La pizzería del gatito tiene un gusto esquisito con tomate, con sal, con grasita, lo que quieras ¿Por qué se me sucio de mi moto? Díganme Con un rapo la vamos a secar En realidad es la cabeza del papá aunque no le digas Las llantitas Las llantitas Las llantitas Acá se ve más sucio Hola chicos, ¿qué van a ser hoy? André a pasear Este, yo voy a ir, este, no lo sé, aunque estoy lavando mi moto No, no sé Rápido que voy a llegar tarde con el cliente. ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! Voy a llegar tarde con el cliente. ¡Rápido, voy a llegar tarde! ¡Rápido, rápido, voy a llegar tarde! Chicos, ya llegué con el cliente, aunque otra vez se me sucio. Se me pide ella, aunque se me sucio otra vez. Voy a llegar tarde con el cliente. ¡Y la esponja! Aquí está esta... Oye, mi mamá está grabando, por si no lo sabían. En los videos de Snapchat, yo estoy grabando. Ok, aunque ya vamos a grabar. En la papita de Snapchat, en ese yo grabé. En los normales... En los normales, este... En ese es el grado de mamá. En ese es el grado de mamá. ¡Listo! Esto es un meme, ¿sabes? ¡No! No, 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 no! ¡Listo! 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 Esto es un... ¡Eso en el chat! ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué te pasó? ¡Me mojé la cosita! ¡Ay, Tommy! ¡Chicos! ¡Suscríbanse a mi canal, Tommy.17! ¡Quiero que se suscriban para que el motor ya nunca se sucie!